En más temas, las autoridades de salud retoman el ofrecimiento a los vecinos de Villanueva. Esto sobre la construcción de un hospital en ese municipio. Después de haber permanecido en el abandono por ocho años, la cartera de salud retoma la construcción del hospital en Villanueva, con fondos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Este hospital de Villanueva está, digamos, la construcción se empezó desde hace varios años. Estuvo, digamos, suspendida la construcción porque es parte de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que no se logró ejecutar o movilizar durante los últimos dos periodos de gobierno. El préstamo venció el año pasado. Tuvimos que negociar una prórraga o una ampliación que se nos concedió y se nos autorizó en febrero de este año. Y entre marzo, abril, mayo y junio del 2017 estamos logrando reactivar nuevamente la construcción del hospital. Estamos viendo los cronogramas y esperamos que la construcción esté finalizada, finales de este año, principios del año entrante. Este nuevo centro nosocomial contará con los principales servicios de atención a la población. Además, era de apoyo para el Hospital Roosevelt y San Juan de Dios. Por otro lado, la ministra de Salud indicó que ya se encuentra abierta la convocatoria para el sucesor de Juan Antonio Villeda, exdirector del Hospital General San Juan de Dios. El último día del doctor Juan Antonio Villeda fue el 4, su renuncia se hacía efectiva a partir del 5, el día de ayer. Y quedó como interino el doctor Quijada durante un mes. La idea es que durante ese mes ya se hizo el proceso de convocatoria y estamos ya recibiendo papelería para personas que puedan optar a la posición del nuevo director o directora del San Juan de Dios. Quizás sea muy prematuro, pero ¿ya han recibido algún expediente? No tengo conocimiento de si ya se recibió. La convocatoria salió hace dos días, estamos esperando a recibir expedientes.